Tiempo ya para los deportes, triunfo solvente de la de Mar en Santander en una cancha en la que el sinfín estaba embatido y por fin la aportación en portería de Panos fue fundamental para dos puntos que aupan al equipo al cuarto puesto antes de recibir a otro equipo rival. En esa zona de la tabla el sábado llega Benidorm. En fútbol triunfo de la cultural masculina en Talavera, debut de las chicas en las dos escuadras la A y la B y primer título de la nueva sección de baloncesto ha sido en la Copa Castilla y León de la EVA en la cancha contra el equipo filipenses de Palencia y resolviendo en la vuelta en la cancha palentina ayer domingo. El sumario. Empezamos por el 40 por 20 con esa importante victoria de la de Mar en Santander que rompía la mala racha de dos derrotas consecutivas. El mejor resumen del partido de la de Mar patrocinado por EFSA. Excavaciones Franco S.A. El ademarren llegó a Santander con la lección aprendida y consciente de que delante estaba uno de los equipos revelación de la temporada. La primera piedra de los de cadenas tuvo como protagonista por fin al meta Panos, solo en la portería sin aportación de honrado. El meta griego completó su mejor encuentro de la temporada con 19 paradas. Con el muro atrás asegurado, el ademar protagonizó una salida fulgurante con un 0-4 de parcial que dejaba claras sus intenciones. Por fin pudo correr al contraataque y encontrar la facilidad anotadora en jugadores como Santista o Antonio Martínez, máximos goleadores del encuentro. Argumentos suficientes para acabar con la imbatibilidad en casa de sin fin. Los leoneses impidieron la remontada del cuadro de Garabaya que solo se acercó a los dos goles de diferencia pero que siempre estuvo por detrás en el marcador. Con el acierto en portería durante todo el encuentro, el cuadro de cadenas se aseguró una victoria importante 29-32 después de dos derrotas consecutivas y antes de recibir el sábado a Benidorm en el Palacio. El ademar sube al cuarto peldaño en la tabla después de tres victorias y dos derrotas. Y veremos lo que pasa mañana con el próximo rival, con Benidorm que juega la vuelta en Suiza para clasificarse para la fase de grupos de la Europa League. Hablamos de baloncesto con el primer título en las vitrinas de la nueva cultural de básquet. El cuadro de Luis Castillo ha logrado la victoria a doble partido en la final de la Copa Castilla y León Eva disputada ante filipenses de Palencia. Si en la ida en el Palacio de Deportes, el viernes los leoneses se llevaron el envite con un claro 83-73. En la vuelta hubo que sufrir un poquito más para ganar 87-90. Gran imagen en esta primera prueba de nivel del cuadro leones que además ha despertado el interés de la afición al básquet en la ciudad con más de un millar de socios ya. Ahora el próximo fin de semana comenzará la Liga en esta cuarta categoría con el objetivo de pelear por el ascenso a Le Plata a final de temporada. El estreno será el domingo a las 4 de la tarde frente al grupo Covadonga de Gijón. En fútbol en victoria apurada pero lo importante los puntos en Talavera 2-3. Pero este ha sido un fin de semana histórico porque se han estrenado las chicas con la sección femenina de la cultural y deportiva leonesa. Están con nosotros Celsa García que está en el cuerpo técnico. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Sofía Martínez, capitana del primer equipo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno Celsa, hablamos un poco en global. Es verdad que ayer fue un arranque emotivo porque luego enseguida hablaremos con Sofía con ese primer gol en la historia. En la primera categoría hubo victoria. Para las más jovencitas hubo derrota frente a Ejido. Bueno, sí, fue un día muy importante. Era el primer partido de este proyecto de la cultural y al ser, bueno, ahí tienes a Sofía que fue la que metió el primer gol en el A. La verdad que, como ya te he dicho, luego el B es un equipo de formación donde hay jugadoras que hay que labrarlas. Como yo digo, son diamantes que están en bruto, pero hay que pulirlas. Y, bueno, el resultado es lo de menos. Lo de menos fue lo bien que las vimos en el partido. Como lucharon, como hasta el último momento quisieron ahí marcar un gol, pero bueno, no se pudo. Pero de eso, cuando las veía con el llanto que tenían y la rabia de haber perdido el partido, les decía que de esto se aprende y pronto llegaran las victorias. Bueno, decíamos, el B perdió en el derbiante Ejido en el campo nuevo de la granja. El A ganaba 3-2 en un partido en el que, Sofía, te estrenabas como goleadora. No sé si te has parado a pensar lo que supone marcar el primer tanto en la historia de la cultural femenina. Bueno, yo estoy muy orgullosa de haber metido el primer gol de toda la historia. Pero bueno, también gracias a todo a mis compañeras, al equipo. Sin ellas no hubiese sido nada posible y sobre todo la victoria de ayer. Estoy muy contenta con lo que conseguimos y por el esfuerzo y sobre todo por las ganas que le echamos. ¿Cómo fue el inicio del partido? ¿Hubo nervios? ¿Hubo relajación? Porque es verdad que durante muchos minutos el partido estuvo empatado ante el capiscol de Burgos y hubo ese arreón final, ¿no? Sí, yo creo que empezamos con muchos nervios. Era el primer partido oficial que teníamos como equipo y pues estábamos muy nerviosas, los comienzos son muy difíciles. Pero bueno, yo creo que luego en el campo demostramos bastante que valemos mucho y sobre todo que le echamos muchísimas ganas y que apretamos hasta el final del partido y conseguimos lo que nos propusimos, que era ganar. ¿Qué tal en tu caso el cambio de Astorga por León y el esfuerzo también de tener a nivel personal que desplazarte para poder entrenar y jugar aquí en el Rafa Tejerina? Pues muy bien, yo estoy muy a gusto. Ha sido un cambio bastante grande pero también muy bueno. Yo creo muy positivo. Estoy aprendiendo muchísimas cosas y nada, seguir así, seguir aprendiendo más, seguir esforzándome y seguir consiguiendo cosas. Es lo que tengo propuesto. Bueno, Celsa, y hasta llegar aquí ha habido un trabajo importante durante el verano porque no es fácil conseguir jugadoras para sacar adelante dos equipos en la Liga Gocalpi y en la Liga WG, ¿no? Para tener suficientes jugadoras tanto de formación como las que ya van a ser un poquito más veteranas. Sí, bueno, el trabajo ya desde el cuerpo técnico cuando empezamos a formar parte todos los que estamos ahí y sobre todo una gran luchadora que creyó en este proyecto como es Lara, que ha luchado hasta el final y es de agradecer porque no hay minuto que no esté preocupándose de que esté todo bien y que salga todo bien. Y luego, bueno, pues sí, la dificultad es eso porque, claro, formamos dos equipos y, bueno, siempre, yo creo que siempre hay jugadoras que todavía pueden llegar, todavía pueden llegar a formar parte de este proyecto que, vamos, es un orgullo para León. En el caso vuestro, Sofía, quizás, aparte del esfuerzo de entrenar, de jugar, estamos en una competición, estáis en una competición que os obliga a viajar, ¿no? Por toda Castileón, desplazamientos ya largos. Sí, sí, de hecho, me parece que el viaje más lejano que tenemos es a Soria, que son casi cuatro horas de bus, pero bueno, ir con las mismas ganas que si jugásemos aquí y a ganar ya por todos los partidos. Bueno, pues ahí queda ese primer gol, Sofía, enhorabuena, por ese dato histórico, el primer gol en la historia de la cultura femenina. Estaremos muy pendientes de vosotras y, por supuesto, también del B. Celsa, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Enhorabuena por ese trabajo y el fútbol femenino al poder, ahí está el Olímpico, también el Club Deportivo Ejido, el Santana, en fin, eso es importante. Mañana volvemos desde las 2 Comas Deporte y esta noche a las 12 estrenamos la tertulia de la temporada con el debate más caliente aquí en La 8. Feliz noche, amigos. Adiós.